Que no falte amor, dice una de sus canciones, porque nacieron para ser internacionales, porque crecieron con la música rock y le incorporaron todos los elementos del Caribe. Señoras y señores, con todo el amor y como te deseo es parte de su repertorio, porque aquí está el grupo Maná. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!